Hola, soy José Francisco Planéis, profesor de la asignatura policía científica del grado en criminología en la Universidad de Valencia. Hoy hablaremos sobre el uso de las luces forenses y el estudio de campo que realizaron las alumnas de los últimos cursos del grado, Marían Pérez y Nerea Párraga. A continuación se expondrá el trabajo que han llevado a cabo con mi supervisión en el cual han contrastado la parte teórica del uso de las luces forenses y su aplicación práctica con un determinado equipo. A través de un enlace podréis visualizar el artículo científico elaborado y sin más doy paso a que nos expliquen la investigación realizada. Las muestras biológicas tienen un papel fundamental en el desarrollo del proceso de investigación de los crímenes, aunque su identificación y detección no resulta una tarea sencilla para la policía científica. Una mancha biológica como es la sangre, la saliva, el semen y el sudor no son siempre visibles para el ojo humano. Para estas situaciones se suele emplear sustancias como Blue Star, aunque también es común la utilización de varias fuentes de luces forenses. A causa de su comportamiento óptico las muestras biológicas se pueden visualizar en varias luces con una longitud de onda que a menudo muestran fluorescencia. Las luces forenses o también denominadas fuentes de luz alternativa son utilizadas para la búsqueda de indicios en la escena del crimen, como son las huellas latentes, pelos y fibras, mordiscos, fluidos biológicos, residuos de armas de fuego. El propósito de este estudio de campo fue analizar y comparar las posibles variaciones de fluorescencia empleando el equipo de SIRCI en muestras biológicas sangre, semen, sudor y saliva sobre celulosa. El objetivo fue comprobar la eficacia y utilidad del material forense disponible en el laboratorio de la Universidad de Valencia. Algunas de las conclusiones que sacamos fueron que, al comparar la intensidad de fluorescencia según las diferentes muestras biológicas analizadas, la muestra de semen fue aquella que presentó mayor fluorescencia en gran parte de las combinaciones de luces y filtros seguida de la muestra de sangre y saliva. Además, el hecho de tener más cantidad de alguna muestra no va a dar como resultado una mayor fluorescencia que una muestra que presenta menor cantidad, como es el caso de la saliva. En nuestro caso, poseíamos una gran cantidad de muestra de saliva pero, en cambio, es de las muestras que menos ha reaccionado. Contrariamente, la muestra de semen tenía menos cantidad y ha sido aquella que ha presentado mayor fluorescencia. Por otro lado, en la muestra de sangre había zonas en las cuales la sangre se veía a simple vista, pero había otras zonas que no se sabía que había muestra hasta que se ha aplicado la combinación de luces y filtros adecuada. Finalmente, cabe destacar que casi siempre reaccionaba la misma combinación de luces y filtros. Fue el caso del filtro amarillo, naranja y rojo con las luces 365, 455 y 470 nanómetros. En cambio, ha habido otras luces que no han reaccionado mínimamente a ninguna muestra ni filtros, como es el caso de la muestra de sudor. El material que hemos utilizado para llevar a cabo esta investigación de campo ha sido el material que vemos en esta mesa. En concreto, en el maletín de Sirchi encontramos ocho luces forenses diferentes, con tres filtros de color diferentes y tres gafas de protección. Vemos que las gafas de protección coinciden con los filtros y por tanto tienen la misma función. Respecto a las luces, observamos que tienen una longitud de onda diferente, en este caso esta es de 470. Las muestras biológicas que hemos utilizado han sido saliva, sangre, sudor y semen. Puesto que han sido diferentes combinaciones con los diferentes filtros, para ello hemos utilizado las letras A, B, C y D para tener un orden. Para poder hacer las diferentes fotografías, hemos utilizado la cámara que vemos en la mesa de la marca Nikon y para poder ampliar las muestras biológicas y poder ver si realmente estaban teniendo una reacción, hemos utilizado la lupa también de la misma marca que el maletín de la marca Sirchi. Además, también hemos hecho uso de este trípode para poder enfocar adecuadamente con la linterna cada una de las muestras. Para hacer las fotografías hemos utilizado este difusor que podemos insertar en cada una de las linternas y así las fotos salen mejor. Aunque si bien es cierto que en esta lupa este difusor ya viene incluido y por tanto es mucho más fácil puesto que lo único que tenemos que hacer es insertar la linterna. Cuando se entra en la escena del crimen para evitar la contaminación cruzada es fundamental utilizar los EPIs. En este caso, para poder observar la fluorescencia de la muestra biológica, voy a utilizar estas gafas de protección y vamos a utilizar la luz fluorescente 470. Para poder observar bien la fluorescencia necesitamos apagar la luz ambiental. Como podemos observar en las partes que hay más fluorescencia es donde se encuentra la muestra biológica, en este caso de semen, y en aquellas partes donde no hay fluorescencia no hay ningún rastro de la muestra biológica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.